bienvenido a mi canal HanColorFund mi nombre es Helio Zarco me pueden conseguir en youtube como Helio Zarco el día de hoy vamos a poner a prueba estos colores de Crayola este es un 6 de 24 colores es americano y este set cuesta nada más y nada menos que 99 centavos son los colores más económicos que hay en el mercado y hoy lo vamos a poner a prueba comenta si en tu país hay colores así tan económicos como éste y bueno para esta prueba vamos a hacer dos dibujos de dinosaurio de Jurassic World Dominion un Pyroractor y un Dilophosaurus y comenzamos ahora mismo y 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